El candidato de Ciudadanos al Congreso, Abdelmaliz Mohamed, acudió al IES Siete Colinas minutos antes de las 10 de la mañana, cuando tenía previsto ejercer su derecho al voto. Nuestro partido está hoy con una enorme ilusión y esperamos que los españoles puedan confiar en nosotros para poder ejercer ese gobierno que tanto necesitamos. Los otros dos miembros de su candidatura, que aspiran a ocupar un escaño en el Senado, María del Carmen León y Pico Sunderdas, votaron en el Lope de Vega y en la antigua Escuela de Idiomas, respectivamente. Hoy parece ser que ya va a ser importante para toda España, donde hoy tenemos que estar ejerciendo todo el derecho al voto. Desde aquí animo a todo el pueblo de Ceuta que venga a votar, que se anime, que seguro que vamos a hacer historia. María del Carmen León votó sobre las 11 de la mañana y su compañero de partido, Pico Sunderdas, una hora después. Bueno, esperamos que hoy el día transcurra con la mayor normalidad posible. Animamos a todos los votantes y a todos los ciudadanos de la ciudad de Ceuta que se animen a votar, porque hoy es un día de fiesta para la democracia de nuestro país. Animamos a todos los votantes y a todos los votantes. Pico Sunderdas Animamos a todos los votantes y a todos los votantes. Pico Sunderdas